Comprenderíamos la naturaleza de muchas de las acciones de ella, siempre ha intentado evitar el cumplimiento de la profecía Deseaba evitar que sus hijos perdieran la vida y también que una mujer menor y más bella la terminara reemplazando en el trono Además que esta es una de las razones por la que tanto odia a Tyrion, pues él es su hermano menor Si esta profecía también está presente en la serie, significaría que Cersei desea acabar con Tyrion Porque quiere impedir que este también termine con ella Pero hay algo que muchas personas no toman en cuenta y es que Jaime también es su hermano menor Cersei nació primero, por lo cual también lo convierte a él en un candidato para acabar con ella Sin embargo, Cersei ha tenido más de una oportunidad para terminar con la vida de Tyrion y eliminarlo de una vez, pero no lo ha hecho Ha continuado manipulándolo para mover todo a su favor De igual forma, ella ha tenido distintas oportunidades para terminar con la vida de Jaime, pero no lo ha hecho Tal vez Cersei no le importa a Jaime y lo manipula para así adelantar sus agendas y preservar su propia vida Esta podría si le contestó o que acuerdos llegaron Posiblemente esto hará que Tyrion cambie de actitud o incluso podría traicionar a Daenerys Pues él ama a sus sobrinos y el hijo de Cersei y Jaime sería el futuro de los Lannister, el legado de su propia casa Resulta un tanto extraño que justamente Cersei quede embarazada, pero perderá a su hijo antes de que éste nazca Recordemos que Cersei en el primer episodio habló con Catelyn Stark y le dijo que ella había perdido un hijo de Robert El cual tenía cabello negro Esta confesión la hizo mientras hablaban del amor que le tenían a los hijos La segunda posibilidad es que realmente no estén en la de la nueva temporada de Juego de Tronos Es una escena en la que se ve a Cersei con una copa de vino en su mano Esto no es casualidad Cersei no bebió vino junto a Tyrion Pues deseaba hacerle saber que estaba embarazada Sin embargo, aquí le podemos ver con una copa de vino Esto podría también significar varias cosas Ella está bebiendo vino porque acaba de perder a su hijo O tal vez nunca lo tuvo No es casualidad que se le diera tanta importancia a esta escena del vino en los trailers En mi opinión, creo que la opción más probable es que en efecto ella esté mintiendo Que no está embarazada Que está utilizando esto para manipular a sus hermanos Y hacerles creer que deben proteger el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!